Mientras en el Legislativo avanzó la transformación de las FARC como partido político, esa organización inició la histórica dejación de armas tal y como se había pactado en La Habana. Representantes a la Cámara que han apoyado el proceso de paz celebraron el inicio de la dejación de armas por parte de las FARC. Para el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, este es un hecho histórico para el país. Esperamos que estas imágenes que estamos viendo continúen hasta la entrega total de las armas, que es la que les va a permitir a ellos, por supuesto, poder entrar a consolidarse como un partido político. Creo que es un momento histórico que los colombianos siempre deseamos ver desarmadas a la FARC y esperamos que muy pronto también lo haga el Ejército de Liberación Nacional. El representante Hernán Penagos celebró que el grupo guerrillero haya iniciado el proceso de dejación de armas, pero pidió cumplimiento en los tiempos. Es una noticia que nos tiene que animar mucho, tiene que animar al Congreso para llevar a cabo el proceso de implementación. Pero sí, eso sí, diciendo que no haya dificultades para los plazos, es decir, que esos plazos de la dejación de armas no se vayan a alterar y que de aquí a junio se entreguen la totalidad de ellas. Para María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, hay que desconfiar de este proceso. Porque no hay un inventario, entonces dicen que están dejando el 30% de un 100% que se desconoce. Se espera que en el mes de junio la guerrilla de las FARC haya dejado la totalidad de armas de los 7.000 hombres que se están desmovilizando.